Un orgullo poder participar y compartir con los muchachos acá y simplemente dejar el mensaje a los muchachos de ratificar el compromiso que tiene Vialidad Provincial con el deporte motor, que en todo lo que podamos colaborar y ayudar vamos a estar presentes. Así que vine a desearles un buen año. Durante 2016 fue importante la colaboración que ha tenido Vialidad para con lo que han sido las competencias automovilísticas. Sí, hasta ahora con las instituciones que más trabajo en conjunto hemos hecho es con Ampitour, un tema de los rally, nosotros hemos trabajado fuertemente en lo que es hacer las rutas, ellos corren generalmente en rutas de tierra, en rutas provinciales, hemos afectado maquinaria para que puedan realizar y también hemos trabajado mucho con el Automóvil Club, con el tema de la hermandad, nosotros generalmente prestamos los galpones para que puedan hacer la revisión técnica y trabajamos en conjunto también con la parte chilena. La idea es arrancar en abril con el primer rally acá en Río Grande y ya tener tres fechas más a partir de ahí en conjunto para poder tener un campeonato de rally con la gente de Ushuaia y a ver si podemos hacer algo en Ushuaia y terminar una fecha ya con ellos en los caminos de Ushuaia. Cristian, ¿es la primera vez que se realiza este lanzamiento en el que todas las asociaciones se unen? En que todas las asociaciones nos unimos, sí, es la primera vez. Es realmente orgulloso porque se planteó como una idea y hoy se pudo concretar. Hay gente de Ushuaia que ha venido para poder estar y eso también se tiene que agradecer porque realmente somos 11 las instituciones y hoy podemos estar todos juntos. Nosotros estamos desde octubre del año pasado como comisión nueva, así que bueno, era muy importante para nosotros empezar el año con este evento. Natalia, ¿qué te parece que todas las asociaciones se reúnan a nivel provincial para hacer este lanzamiento? Y para mí es un orgullo porque como varios participamos también de varias de las actividades, entonces es muy lindo poder encontrarse todos juntos y aunar esfuerzos porque yo también participo como auxilio también para la vuelta, entonces toda la colaboración que podamos dar también como APRU lo queremos hacer a través de estos encuentros. La verdad que tenemos mucha actividad, muchas disciplinas y es más fácil si todos empezamos a tirar juntos, vamos todos para el mismo camino, vamos a lograr los objetivos más rápido y vamos a lograr que todas las disciplinas vayan creciendo, así que la realidad es esa, hoy es un puntapié inicial, tenemos mucha colaboración del gobierno de la provincia, tenemos colaboración también de la municipalidad de Río Grande, necesitamos de todos, necesitamos que todos estemos juntos y como venimos diciendo hace mucho y pregonando, que si estamos todos juntos es mejor.